Yes. ¿Cómo le va? Soy Charlie López. Bienvenido a otro capítulo de Yes. Usted ya sabe, esta es la nueva forma de acercarse al inglés. Pero uno dice nueva, pero ¿sabe cuántos años hace que lo estamos haciendo? Veinte. Justamente se están cumpliendo 20 años de los primeros capítulos de Yes. Y en esa época, algunas de nuestras secciones eran así. Yes. Esta es otra página de Video Dictionary, el primer diccionario de inglés en video. Bueno, hoy venimos con vocabulario de la ciudad. Vamos a ver cómo anda esa memoria para recordar, por ejemplo, cómo se dice semáforo. Semáforo, una palabra compuesta. Aquí tenemos dos términos que comienzan con la misma palabra. Peatón y senda peatonal. ¿Cómo le dice usted en inglés al parquímetro? Parecido a nuestro castellano. Y dos términos más, dos términos más. Vereda y cordón. Vereda y cordón. Bueno, ¿cómo anduvo esa memoria? A lo mejor usted todavía está pensando, pero bueno, le quedan unos pocos segundos. Y ya, ya no más. Vamos a la versión completa de Video Dictionary. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Semáforo se dice Traffic Light. Traffic Light. Al peatón. Al peatón lo llamamos pedestrian. Y a la senda peatonal, pedestrian crossing. Parquímetro dijimos que era muy fácil. A ver, a ver. Parking meter. Parking meter. Medidor de estacionamiento. Y por último, cuidado que puede haber confusión con la palabra vereda. A la vereda en inglés británico se le dice pavement. Y al cordón, curb. Yes. ¿Cuándo usa usted do o does en inglés? Un tema que para los que están comenzando cuesta un poco. Do o does. Es muy simple. Se utilizan para hacer preguntas o negaciones. Hay cuatro, cinco, seis verbos que ustedes, bueno, no necesitan do o does. El to be, no. Cuando usa can, poder, must, may. Pero la inmensa mayoría de los verbos utiliza do o does para hacer preguntas y negaciones en presente. Ahora, la mejor manera de aprenderlos es practicando. Y una de las maneras de fijarlo es a través de las películas. The movies. Do you know what this is? Do you know what this is? No. Do I look stupid to you? No. Do I look stupid to you? So, Princess Atta, what do you think? So, Princess Atta, what do you think? We don't fight grasshoppers. We don't fight grasshoppers. We don't have any choice. We don't have any choice. You don't like thumpera? You don't like thumpera? You don't like thumpera? Grease. Los sustantivos compuestos son los que tienen dos palabras. Pueden llegar a tener tres, pero generalmente tienen dos. Yo le voy a dar una columna con una parte de un sustantivo compuesto. Y en la otra, otra parte. Y usted las combina. Y de paso, prueba su inglés. Es, test your English. Bueno, vamos a formar entonces sustantivos compuestos. Vamos a ver qué palabras tenemos. Tenemos tennis, health, salud, swimming, fútbol, golf. Y por otro lado, pool, court, course, club, field, or ground. A ver, ¿qué me dice? Tennis, court. Claro que sí, cancha de tenis. Health club. Es una suerte de gimnasio. Swimming pool. Al campo de fútbol, al campo de fútbol se le puede decir football field, or ground. Y a la cancha de golf, golf course. ¿Cómo se dice código postal en los Estados Unidos? A ver. No. ¿Y en Inglaterra? Bueno. Lo vemos en British and American English. Bueno, seguimos con temas relativos al correo. Al código postal, los ingleses le dicen postcode, zipcode en Estados Unidos. Al franqueo pago, cuando usted solamente deposita el sobre en el buzón, le dicen postfree. Los norteamericanos lo llaman postpaid. El cartero es postman para los ingleses. Y en Estados Unidos lo pueden llamar mail carrier o mailman. Postrestant, así también la llamamos en castellano, cuando el correo retiene la correspondencia hasta que aparezca el destinatario. En Estados Unidos le dicen general delivery. Y la última de hoy, postal vote. Ese es el voto postal, el voto que se realiza por correo. Los norteamericanos lo llaman absentee ballot. Y es... Usamos la expresión inglesa cost an arm and a leg. Literalmente cuesta un brazo y una pierna cuando nos referimos a algo muy caro. En castellano, un ojo de la cara. Créame que le va a ser muy útil practicar spelling. Si está listo, empezamos. Ahí va la primera. Créame que le va a ser muy útil. Mi nombre es... R I C K Rick I am T W E N T Y 20 I am a S S S T U D E N T Student I study G E O L O G Y Geology ¿Cómo se lo llama al tren subterráneo en inglés? Y al vagón, Video Dictionary. Bueno, ahí tenemos la estación de subterráneo. Le pido dos versiones, la británica y la norteamericana. Esa es la plataforma. Ahí están los pasajeros. Ese es el tren. Y este es un vagón de tren. Ahí también le pido a las dos versiones. Bueno, vamos entonces con la estación de subterráneo. La estación de subterráneo 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 de subterráneo. Es fácil, ¿eh? Bien es fácil. Passengers. ¿Cómo dice tren? Dígalo usted antes. Train, correcto. Cuidado con el vagón. Los ingleses le dicen carriage. Y los norteamericanos le dicen car. Cinco palabras. Tres corresponden, dos no. Usted me dice cuáles son. Find the meanings. Bueno, hoy venimos con Shell. Les doy cinco significados. Usted me dice cuáles son los tres correctos. Dos no corresponden. Part of sea creature. Used to put things on. Outer part of egg. Modal verb. Weapon. A ver. ¿Cuál dice usted que es la primera correcta? Claro que sí. Part of sea creature. Claro, Shell significa caparazón. Por ejemplo, the crab shell. La caparazón del cangrejo. Segunda correcta. Outer part of egg. Eso es cáscara. La cáscara del huevo. Egg shell. Y weapon. También es correcta. Porque es un arma, proyectil, una granada. No corresponde la segunda. Used to put things on. Porque eso es shelf. Usted pensó en shelf. Se equivocó por eso. Es una repisa, un estante. Y tampoco modal verb. Porque eso es shall. Una de las partes del futuro simple. Yo creo que usted conoce la palabra Jeep. Claro, me refiero a ese vehículo generalmente de doble tracción, que tiene un formato muy especial y que fue desarrollado durante la Segunda Guerra Mundial. El tema es de dónde viene esa palabra. Lo averiguamos en World Origins. Ustedes, ¿dónde dice que surge la palabra Jeep? Name of factory, el nombre de la fábrica. De las letras GP. Or name of a general, o el nombre de un general. Bueno, la correcta es la segunda. La palabra Jeep surge de la pronunciación rápida en inglés de las letras GP. Lo que no queda claro es el origen de las letras GP. Una teoría dice que GP deriva de General Purpose, propósito general, en alusión a las características del vehículo. Otra teoría es que la empresa Ford llamaba G a todos los vehículos que fabricaba para el gobierno. Y la P, o la P, era un código que identificaba la distancia entre ejes. En la canción Stick With You, reemplacé algunas palabras por otras que tienen un sonido más o menos similar para los hispanohablantes. Yo le voy a ayudar marcando la línea donde está la palabra equivocada con un asterisco. Son palabras que no tienen que ver con el contexto, así que le va a ser bastante fácil. Sing a song. Son palabras que no tienen que ver con el contexto, así que no tienen que ver con el contexto. Son palabras que no tienen que ver con el contexto, así que no tienen que ver con el contexto. Son palabras que no tienen que ver con el contexto, así que no tienen que ver con el contexto. Son palabras que no tienen que ver con el contexto, así que no tienen que ver con el contexto. Son palabras que no tienen que ver con el contexto, así que no tienen que ver con el contexto. Son palabras que no tienen que ver con el contexto, así que no tienen que ver con el contexto. Son palabras que no tienen que ver con el contexto, así que no tienen que ver con el contexto. Son palabras que no tienen que ver con el contexto. Son palabras que no tienen que ver con el contexto, así que no tienen que ver con el contexto. Son palabras que no tienen que ver con el contexto. Son palabras que no tienen que ver con el contexto. Son palabras que no tienen que ver con el contexto. Son palabras que no tienen que ver con el contexto. I don't want to go another day So I'm telling you exactly what is on my mind Seems like everybody's breaking up And throwing their love away But I know I got a good thing right here That's why I say Nobody gonna love me better I must stick with you forever Nobody gonna take me higher I must stick with you You know how to appreciate me I must stick with you, my baby Nobody ever made me feel this way I must stick with you I don't want to go another day So I'm telling you exactly what is on my mind See the way we ride in our private lives Ain't nobody getting in between I want you to know that you're the only one For what I'm saying Nobody gonna love me better I must stick with you Bueno, llegó el momento de recibir a nuestras invitadas Usted sabe que yo siempre me doy el lujo de invitar a la gente de Macmillan Que nos traen sus novedades Y nos cuentan un poco Qué hay detrás de todos esos libros maravillosos Hoy nos acompaña Marianela Loatti Muchas gracias por estar acá, Marianela Y usted la conoce, Alejandra Otolina Que también ha estado antes con nosotros Y estamos muy felices que hayas vuelto, Alejandra Muchas gracias Marianela Sí Como tribunales en el colegio Comience usted Bueno A ver, ¿qué nos va a contar? Bueno, yo les quería contar que Macmillan, desde el 98, tiene un departamento editorial instalado en Argentina Y lo que hacemos es hacer los libros especialmente para el mercado Bien Que bueno, después Alejandra les va a mostrar que estuvimos haciendo para este año Es cierto, hace, me parece mentira, pero hace muchos años que Macmillan está produciendo material Sí, ya son 15 años 15 años 15 años Así que arrancamos con la primera reforma cuando se empezó a poner inglés como oficial en las escuelas primarias Y bueno, desde ahí fuimos ampliando cada vez más el espectro de libros que producimos localmente ¿Y cuáles son las ventajas de producir localmente? Que creo que son bastante obvias Sí, acercar más el libro a las necesidades del mercado, esa es la principal A la idiosincrasia de los chicos nuestros Sí, sí Y poder estar en contacto directo con los docentes para ver cuáles son sus necesidades Y que el diseño también se adapte a los gustos locales Porque muchas veces quizás lo que se trae de afuera no se adapta en lo que es el look Claro Si bien últimamente también estamos teniendo un aspecto más internacional para lo que nosotros hacemos Porque la tendencia del mercado es esa Y bueno, por otro lado también tratar de tener los libros lo antes posible Claro, y sin inconvenientes Sí Que cuando empiezan las clases estén ahí Sí Porque ese es un problema que a veces ocurre y para los teachers es un problema Y para los alumnos también Sí Así que Pero bueno, y entonces, ¿y ahora le damos el pase a Alejandra? Bueno A ver, ¿qué nos pasa a mostrar? Vamos a ver cuál es el resultado de todo este departamento editorial Parte del resultado Parte del resultado Porque yo conozco ya tantos libros hechos por Macbill Sí, esa es una de las características Nosotros tratamos todos los años de tener varias novedades Sí Vamos a traer algunas de a poquito En otras visitas seguimos contando Si te parece Sí, claro que sí Sí, cómo no Empezamos, nos vamos a focalizar en el segmento de primaria Primaria Entonces, niños pequeños Estamos con Shape Up Bien Shape Up es un libro en cuatro niveles En cuatro niveles para escuelas primarias Y estamos hablando de una carga horaria importante Estamos hablando de escuelas o bilingües o casi bilingües O gente que tenga un poquito menor Una carga horaria un poquito menor Pero que tenga muchas ganas de que sus chicos crezcan En cuanto a conocimiento, comunicación, fluidez y demás Vos sabés, Charlie, que cuando trabajás con muchas horas Una de las características que los profesores muchas veces nos piden Es el tema de hablar inglés todo el tiempo Y lograr en los niños como dos cosas que tienen que ir paralelas Por un lado, lo que es la sistematización en sí de la lengua Ir aprendiendo lo que es gramática, vocabulario de a poquito Al mismo tiempo que tienen que aprender mucho a entender A entender lo que es más global Eso es algo que Shape Up hace de una forma maravillosa O sea, presenta el vocabulario Por ejemplo, cuando vos abrís el libro en cualquier unidad Vas a ver que el vocabulario está presentado en forma muy sencilla En la página del libro Pero cuando lo tenés que realmente presentar en el aula Está presentado de una forma contextualizada en el CD de audio Entonces hace que se trabaje como a dos bandos Que el chico decodifique un poco aún sin saber las palabras Exactamente, porque de eso se trata el idioma De eso se trata Eso hay que explicárselo A los chicos a veces si el docente es efectivo o no es tan necesario Pero pasa con los adultos Que pretenden entender palabra por palabra Y bueno, pero bueno Y ni que hablar cuando hablamos de instituciones Que preparan a sus alumnos para examen Sí Porque ese es un tema Al evaluar el alumno Bueno, ¿qué pasa con las palabras que el chico no sabe? Eso es parte del entrenamiento Eso es parte Y Shape Up lo logra Lo logra porque además tiene este plus Shape Up está pensado para alumnos Que tengan como objetivo rendir exámenes De la Universidad de Cambridge Starters, Movers y Flyers Bien El Shape Up 1 va para Starters El 2 para Movers El 3 para Flyers Y vemos que hay un 4 El 4 sigue la preparación para lo que sería un Pre-Cats ¿Los toma a los chicos a qué edad, digamos? Estamos hablando de niños que ya saben leer y escribir ¿Siete? Siete en adelante Si hoy diría siete u ocho Lo que pasa es que en ese sentido Argentina es muy particular Lo que a nosotros nos marca una tendencia en el segmento es justamente eso ¿Tiene lectoescritura? No tiene lectoescritura ¿Tiene mi mayúscula e imprenta o no? Ah, sí, claro Esas son las dos nociones fundamentales Por un lado entonces Shape Up para alta carga horaria Con excelente material de reading Writing muy bien desarrollado Gramático y vocabulario muy claramente presentados Y además un e-reader que es un atractivo, un plus fundamental Un e-reader es un CD interactivo con material de reading ¿Eso lo tiene el profesor o el alumno? No, cada alumno, cada alumno con su libro viene un e-reader que tiene un montón de material de lectura Lectura que no necesariamente va de la mano con las unidades A veces sí y a veces no ¿Por qué? Justamente para desarrollar estilo, para desarrollar distintos portadores de texto Para desarrollar gramática en distintos contextos y para seguir desarrollando el vocabulario Un vocabulario muy, muy rico Bien Shape Up por un lado O sea, a ver si me quedó claro Tenemos cuatro niveles de Shape Up Perfecto Empezando siete u ocho años Bien Y los deja a qué nivel? Un Pre-Ket Un Pre-Ket, ¿qué sería? ¿Es un elementary, un pre-intermediate? No, no, un elementary plus Plus, ahí está Un elementary plus Bien, ahí está, ahí está, ahora sí Paralelo, seguimos en primaria Pero para una carga horaria inferior, una carga horaria básica Tenemos otra opción que es el For Winners Vos seguramente te debes acordar de nuestro Winners Que fue un éxito rotundo ¿Era de Nick Bear también? Era de Nick Bear En realidad esto es una versión con algunos cambios Algunos cambios que fueron pedidos por los mismos docentes Para seguir usando el libro O sea, el libro gustó tanto que nosotros respetamos los cambios Que los docentes nos sugerían Para aquellos que estaban Que son los usuarios de última Porque la verdad es que hay una soledad muy grande del autor por un lado Y el usuario está en el otro Y ellos son los que detectan errores que uno pueda cometer Esa es una característica de Macmillan, creo En Argentina somos un equipo que lo que tratamos más que nada es de Obviamente tenemos que vender libros porque somos un editorial Pero además tratamos de vender un servicio de acompañamiento Y ese nexo con el autor, con el equipo editorial Es la ventaja que tenemos de estar localmente Y nosotros ser el nexo del docente con el autor Porque por los tiempos que corren El autor no puede venir y visitar Antes de escribir el libro Entonces toda esa investigación La hacemos nosotros Y este libro contempla sugerencias de docentes En base a Winners, que fue un libro anterior Exactamente Y entre esas sugerencias, por ejemplo Tenemos que el CD de audio viene para el alumno Porque las canciones les fascinaban Pero venían en su época con el CD para el teacher nada más Entonces ahora viene para el alumno Le hemos agregado una sección de Clell Hay un poco más de ejercitación Se han cambiado algunos temas O sea, es básicamente el mismo libro Con las historias que fueron muy fuertes La famosa historia de Charlie Chip O de Beach Boy Bob Que gustaron mucho y que siguen gustando Eso se ha dejado Pero se ha ayornado Exactamente En base al pedido de los docentes ¿Y este libro cuántos niveles tiene? Este libro tiene solo tres Está pensado también para niños que ya saben escribir Originalmente fue pensado de tercero, cuarto en adelante Bien Se ha bajado hasta segundo grado Pero idealmente es tercero, cuarto en adelante ¿Y carga horaria? Carga horaria básica Estamos hablando de dos, tres horas semanales Viene con workbook incorporado Un libro que parece interesante para escuelas Es ideal para escuelas Para institutos con baja carga horaria Claro, para escuelas parroquiales Escuelas parroquiales, exactamente For Winners viene con workbook incorporado Shape Up, por supuesto, no Viene workbook aparte por la carga horaria Por la carga horaria, ahí está Y bueno, nos queda un minutito, Alejandra ¿Qué más tenemos? Y rápidamente me voy a secundario Nos vamos a Faces Faces es un material nuevo Sí, nunca lo vi, me encanta la taja Tan nuevo que, bueno, este año salió el 1 y el 2 nada más El 3 y el 4 salen para la próxima temporada Empieza de False Beginners Es un libro, una serie Que viene con workbooks separados O sea, para adultos Es para adolescentes 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 Muy, muy claro Muy, muy teacher friendly Muy fácil de usar Con información muy interesante para explotar Para que el alumno, además de aprender inglés Aprenda Yo siempre digo que Claro Teachers of English Pero que of English es un post modifier, ¿no? Entonces que el ser docente va más allá de enseñar la gramática Es que sea un vehículo en inglés también para un aprendizaje Exactamente Con mucha discusión, mucho trabajo de pares Apuntando a una comunicación real Bueno, aparte para que los chicos encuentren también una razón para estudiar el idioma Que no sea solamente el hecho de aprender un idioma en sí mismo Totalmente Y bueno, el nivel 1 y 2 viene con la famosa Generator Wheel Ah, yo quiero una de ellas Es una ruedita que lo Pero es divertida Es muy divertida Les gusta mucho incluso a los adultos Yo la he probado con adultos y funciona también Sí, sí que funciona Para construir oraciones y hacer juegos Con todas las La guía, por supuesto, en el Teacher's Guide, ¿no? Sí, sí, sí Claro que funciona En realidad con los adultos funciona casi todo Solamente falta que el profesor se decida usarlo Totalmente de acuerdo Yo por lo menos he hecho cosas que, bueno Sí Creo que han funcionado Bueno, me encantó Ha sido un placer Para mí también Bueno, Marianela, Alejandra, muchas gracias por haber estado aquí Gracias por la invitación Al contrario Bueno, fue la gente de Macmillan que estuvo con nosotros en Yes La nueva forma de acercarse al inglés